Se le hace un poquito de fuerza, con mucho cuidado que no se va a partir y la tenemos afuera, aquí está. Bueno mi gente, sí señor, estamos aquí con José que tiene... Hola gente. El auto tiene un problemita por ahí en la calefacción, ya les vamos a mostrar de qué se trata. ¿Cómo vamos José? ¿Todo bien? No, muy bien, muy bien, muchas gracias por la atención Pulito y bueno, aquí aprendiendo también al lado suyo. Pues por aquí tenemos el auto ya, esa es la parte que estamos interviniendo, tenemos el auto ya desmontada, la partecita ya casi llegamos del sitio donde necesitamos llegar, pues hay que desmontar otras cosas para poder acceder a lo que necesitamos, entonces ahí vamos. Y bueno, por aquí ya desmontamos lo que es la consola central, este es el auto del torpedo de la tablita, o sea el Broadway o Injection. En la segunda fase los del 96 hacia arriba, 96, 97 carburador y ya de ahí en adelante inyección. Broadway en Turquía, ya desmonté esta consola, ahora ya vamos llegando a este punto. ¿Qué le pasa a este carro? Este auto tiene un problema en el comando de las guayas de la calefacción, esta parte, esta la tiene rota y no tiene posicionamiento y la de las distintas opciones como es el desempañador de la luneta o mejor del parabrisas o el windshield, acá, esta pues no funciona. Entonces necesitamos llegar a esta parte, a la parte donde tiene las guayas acá o el alambre pues que va dentro de la guaya o dentro de la funda para poder hacer la corrección. Entonces ahí vamos. Vamos a acceder al panel de las palanquitas. Donde va el alambre de las... Eso para los peajes, sí, sí, no? Esa es la propina para pulito. Esa es la esa. Bueno, hay que desmontar esta tapita para poder llegar acá a esta parte, vamos a ver. Esa tapita se desmonta de acá, de esta trabita, así se mueve esta pestañita hacia el lado y para afuera, suavecito sin partirla. Tornillos, esta parte de tornillos junto con este también, van para abajo. Bueno, ya les muestro cuando esté desmontado. Hay que buscarle la mañita para poder llegar a este punto y esta consolita, después de haber zafado este par de tornillitos, ya la tenemos. Se le hace un poquito de fuerza, con mucho cuidado que no se va a partir y la tenemos afuera. Aquí está. El problema nuestro, mírenlo. Uno de los problemas es este. Está desenganchado el sistema de posicionamiento de las distintas direcciones de la calefacción o el aire acondicionado. Tal, depende del caso que sea. Entonces, este alambrito debe quedar engarzado acá. Entonces, ahí ya tenemos todo. Hemos desarmado todo, sin partir, sin nada. Todo muy bien, con mucho cuidadito. Ahí. Y, José, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Acá prendiendo el lado suyo, Pulito. Muchas gracias. Excelente. Y seguimos, mi gente. Bueno, para poder hacer el arreglo de este pincito, tuvimos que inventarnos esta partidita de este pin. Es de los pincitos usados para agarrar los boceles del carro. ¿Y qué hice? Simplemente lo modelé, le abrí un huequito e inserté el alambre en esta parte. Y cazó perfecto en el huequito de la palanquita. Entonces, por ese lado, ya quedó, miren, quedó perfecto. Quedó accionando el mecanismo. Ahí está. Lubriqué un poquito el piñón, como ustedes pueden ver acá, tiene grasa. Y ahí ya está listo. Ahora voy a agarrar el otro sistema, el de la posición frío-caliente. Lo voy a agarrar con una abrazadera para que me quede fijo también y accione ahí el mecanismo. Poner un poquito de luz. O sea, este. Lo voy a agarrar acá. Con una. Con una abrazadera de estas. Una abrazadera de apoyo en esa parte para que el miquito, o sea, este cosito como no está acá porque acá está partido. Entonces nos ofrece apoyo para que la guayita no se mueva. Y el mecanismo se acciona en esta parte. Acá. Esto. Vamos a hacer la prueba. A ver. Ok, miren, la guaya no se mueve. Aquí en esta parte. Aquí debe quedar fija. Listo. La de posición. Ok. Perfecto. Entonces, ya teniendo solucionado, ahora sí, vamos a armar nuevamente el carro. La postura de esta, de este modulito simplemente entra acá enganchadito a presión. Esto acá entra y se zapa el tornillito de acá abajito. Esta cosita, los ganchitos hacia arriba y hace clic en esta parte de abajo. Les voy a mostrar ese mandito. Ese mandito va así. Está por acá desarmado. Los dos ganchitos de arriba y el pincito a la parte de abajo acá. Que hace clic y listo. Ojo con este pincito porque muchas veces se parte. Y queda este mando bailando. O suelto o flojo con holgura. Y ahí seguimos. Aquí, bueno, aquí ya apreté el par de tornillitos. Vamos a ponerla. Ahí. Y ahí está. Ahora voy a poner la tapita. Y seguimos con la consola. Y listo. Bueno, mi gente, en este momento ya tenemos el auto listo. Ya el módulo de calefacción, las palanquitas quedaron organizaditas, quedaron arregladas. Ya José satisfecho porque el auto le quedó bien. Total, muchas gracias, Julito. Excelente. Recomendado. Él vive en una ciudad donde hace muchísimo frío, en Bogotá. Y pues necesitaba la calefacción. Entonces ya esa parte de las palanquitas se la pudimos arreglar. Entonces ya quedó bien. Entonces, como siempre, miente, como les digo yo a ustedes. Suscríbanse a mi canal, sigan comentando. Tengo las manos sucias, bueno. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Bueno, un saludo ya para la gente de México, en Cancún, a Paco Cervantes. Que es el artífice del tráiler que tengo ahí. El que ustedes vieron ahí. Entonces, saludos para todos. Saludos para la gente de Argentina también, la gente de Medellín. Saludos, José. Y para la gente de Bogotá, R9 y R9 Colombia. Ahí está, presente. Entonces, mi gente, nos vemos hasta un próximo video. Aquí está la nave del hombre. Ya va a coger camino para su ciudad. Y nos vemos en un próximo video del canal. Hasta entonces, miente con el canal de los carritos y las navecitas. Chao, chao, chao.